Parece que lo repito otra vez para mí Ya no sé si vos cambiaste o nunca fuiste así Te mostré un poquito de ese lado que nunca admití Y contraste a mis espaldas mucho más que la verdad Y por primera vez te vi Será que creíste que tus platos rotos siempre voy a arreglar Y la copa alzada ya no vale nada Si en pedazos está Y aunque no hace falta aclarar Ya no más Mira que traté de entender Me culpaba más sin saber Mira que traté de entender Me culpaba más sin saber Sin saber de vos que quizás no entiendo Cosa que pasa de que capaz no estoy viviendo Pero ves que sostuve tu mano al llorar y te vi terminar sonriendo Y eso algo de valer Ahora que te estás yendo tienes que saber Nunca quise lastimarte Solo entender Solo trata de ver A este punto cambiamos la forma de ser Porque hubiera intentado de cualquier manera Y creí que te tendría por la vida entera Como mierda Dejamos que esto muriera Supongo que decir Tenerte es el problema Yo nunca te tuve Solo estuve un rato Intento saber cómo tratar conmigo Ahora que estoy sin mi mejor amigo Mira que traté de entender Me culpaba más sin saber Ya no más No, 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 oh, 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 oh Ya no sé si callarme o usar la voz que tengo Y que cuando la gente escuche yo tenga algo importante para decir